Hoy el agua es más valiosa que nunca. La crisis hídrica que se vive en la Ciudad de México parece ser un problema sin solución, pues desde hace semanas se ha dicho que el 26 de junio de este año, el cual ya está cerca, llegará el día cero. La problemática ha inundado la vida cotidiana de los capitalinos, especialmente para la población en condiciones de vulnerabilidad. Tanto que en los últimos días se ha visto aguachicoleo, tandeo por pipas, fugas, desabasto, sobreexplotación, manifestaciones y bloqueos por falta de agua. Ante esta situación, ¿qué podemos hacer? Esta pregunta va dirigida al gobierno de la ciudad, quien es responsable de garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento de la capital. Sin embargo, no solo tenemos escasez de agua, sino también de programas para atender la crisis. Soy Cintia López, yo Influyo.